Ahorros significativos al bolsillo de los duranguenses de 30 a 40 por ciento, mayores niveles de bienestar y de progreso, cuidado al medio ambiente y la salud, es lo que traerá a Durango la ampliación de la red de distribución de gas natural, explicó el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, acompañado de Marco Alberto Torres García, director de Ecogas México, y el alcalde Jorge Salum del Palacio, en el arranque de obra de expansión. Tenemos que entrarle a este nuevo esquema para generar energía a través de cuestiones que son, primero, más cómodas, efectivamente, más seguras, donde cuidamos de una mejor manera la parte ambiental, o sea, la ecología, y desde luego, más económica. Pero he sido testigo de la insistencia del señor gobernador por tener precisamente en Durango el abastecimiento que ayude a que podamos también tener ya la disponibilidad de la cantidad suficiente de este combustible. En esta infraestructura energética se invertirán más de 340 millones de pesos, y si sumamos a Lerdo y Gómez Palacio, serán más de 650 millones, en una red de distribución de gas de 128 kilómetros que conectará a 4.000 hogares, comercios e industrias, explicó Tania Ortiz-Mena, directora de IENOVA, empresa matriz de este proyecto. ¿Por qué es importante el gas natural? Para los hogares, porque es un combustible limpio, seguro y barato, mucho más barato que el gas LP. Para nuestras industrias implica ahorros mucho mayores, hasta del 40%, ¿y eso qué quiere decir? Que las industrias pueden ser más competitivas, pueden crecer, pueden generar más empleos. Durango será el primero en contar con el servicio de gas natural totalmente digital, con medidor inteligente y facturas digitales, en apego a los más estrictos estándares de calidad y seguridad. Con esta energía segura y eficiente a precios competitivos, Durango se posiciona en la vanguardia mundial.